A continuación les presentamos la opinión editorial del programa La Televisión sobre la decisión de explotar el petróleo del bloque ITT. Parecía un sueño. Nosotros los ecuatorianos éramos los guardianes del lugar más hermoso y diverso del mundo. Un sitio tan único, un lugar tan rico en vida, que en uno solo de sus árboles habitan más especies que en países, incluso continentes enteros. Pero también parecía una pesadilla, porque bajo ese bosque mágico, vastos depósitos de oro negro, tan destructivo como necesario para la vida moderna, amenazaban con alterar para siempre tan extraordinario ecosistema. Un ejército de bien intencionados funcionarios y voluntarios emprendieron el más ambicioso plan. Convencer al mundo que debía contribuir para que un país pobre como el Ecuador no se viera forzado a explotar el petróleo para su desarrollo. Y también así evitar las nefastas consecuencias que esos millones de barriles de petróleo tendrían sobre el planeta a manera de calentamiento global. Una propuesta, una iniciativa llamada Yasuni ITT, que llenó de orgullo, ilusión y unión al país como pocas cosas han podido. Pero lamentablemente, el mundo no escuchó. Y en realidad, la mayoría de nosotros tampoco. Porque para pedir algo a cambio, hay que enseñar con el ejemplo. Mientras pedíamos que los más poderosos ayuden a desarrollar al país a cambio de preservar este tesoro amazónico, salimos corriendo a comprar más autos, celulares, LCDs y a construir centros comerciales como lugares de culto al consumismo. Bien lo dice el escritor ecuatoriano Rafael Hugo. Podríamos dejar el petróleo en el subsuelo del bloque ITT si también pudiéramos dejar enterradas nuestras ganas de vivir subsidiados y favorecidos a toda costa por el Estado. Mientras pedimos que otros cuiden la naturaleza, nosotros no cuidamos ni nuestro propio jardín. Ya que fuera del Yasuní, miles de hectáreas de bosques y páramos igual de valiosos son depredados todos los días para convertirlos en potreros y campos de cultivo. Porque cada día queremos comer más, pero sobre todo, porque cada día somos más. La lucha contra la pobreza y la enfermedad requieren de muchos recursos. Pero en el Ecuador también hay mucho derroche, gasto irresponsable y corrupción tanto pública como privada que le cuesta al país millones de dólares al año. Y para costear todo esto, lamentablemente hay que seguir sacando petróleo. Porque la verdad sea dicha, sin el oro negro, la economía ecuatoriana prácticamente no existe. El bloque ITT es parte del Parque Nacional Yasuní, pero no es todo el Yasuní. Se habla de que la afectación será menor al 1 por 1.000 de todo el parque. Sin embargo, ese 1 por 1.000 equivale a 1.000 hectáreas, es decir, 10 veces el Parque Bicentenario de Quito. 1.000 hectáreas del lugar más biodiverso del mundo, donde en cada hectárea se pueden encontrar más especies de árboles que en toda Norteamérica. Y donde cada árbol alberga incontables insectos, líquenes, plantas, aves, mamíferos, anfibios, muchos en peligro de extinción. Muchos más, aún por descubrir y clasificar. Por otra parte, la iniciativa Yasuní ITT proponía mantener bajo tierra millones de barriles que una vez extraídos y quemados, colaborarán significativamente con el calentamiento climático que todo el planeta experimenta. Al parecer, ese también será el precio del desarrollo. ¿Y qué decir de los pueblos no contactados, los taromenane, que han decidido vivir en aislamiento voluntario? ¿Cómo afectará a sus vidas la intrusión del llamado desarrollo en sus ancestrales tierras? Los mortales conflictos vividos entre grupos indígenas se han dado, según conocemos hoy, precisamente por la presencia de nuestra civilización en su territorio, el cual también es el Yasuní. Y personalmente lo supervisaré. El pueblo ecuatoriano ya me conoce. El presidente Correa ha ofrecido hacerse cargo personalmente de la supervisión de este proyecto, que sin duda brindará importantes recursos económicos al país. Sin embargo, el Ecuador tiene la amarga experiencia de más de 40 años de explotación petrolera, cuyo legado en el norte de la Amazonía es uno de los mayores desastres naturales provocados por el hombre en todo el planeta. El presidente Correa ganó las elecciones con la gran mayoría del voto popular. Y siempre fue claro sobre qué pasaría si no se conseguía el apoyo internacional para el proyecto Yasuní-ITT. Y dejar a Yasuní en su parte. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a la realidad. Y la segunda opción es explotar a ese ITT con la tecnología de punta para minimizar el impacto ambiental. Ahora que su decisión ha sido tomada, le corresponde a la ciudadanía velar por que lo ofrecido el pasado 15 de agosto se cumpla, para que este y los futuros gobiernos sepan utilizar de la mejor manera estos recursos y destinarlos a los fines más nobles, sabiendo el verdadero costo que representa conseguirlos. Sin duda el Ecuador y el mundo seguirán necesitando de estos y más recursos. ¿Pero a qué costo? ¿Cuándo pararemos de destruir la naturaleza en nombre del desarrollo humano? ¿Cuál es el límite, si es que el lugar más biodiverso del planeta no pudo serlo? Pero así como una golondrina no hace verano, una decisión no es el fin de la lucha. El bloque ITT no es todo el Yasuní. Y el Yasuní no es lo único digno por qué pelear en este país y en este planeta. Hace 50 años, el gobierno le pagaba a los campesinos para que tumben los bosques. Hoy, miles salieron a las calles a defender la naturaleza. Las cosas sin duda han cambiado. Una nueva generación de ecuatorianos sabe que sin naturaleza no hay desarrollo, que el buen vivir y la pachamama no son simplemente frases para ganar elecciones, que los derechos de la naturaleza están consagrados en la Constitución. No servirá de nada lamentarse sobre lo que pudo ser y no mirar con optimismo lo que aún puede ser. Cada vez somos más conscientes de que un cambio de modelo sí es posible. Y para eso hay que trabajar juntos, para que el sacrificio que hoy significa explotar el petróleo del Yasuní ITT valga realmente la pena, especialmente por quienes aún están por venir. Si no cambiamos, cada uno de nosotros no cambiará nada. Pero si cambiamos todos juntos, sin duda cambiaremos el mundo. Y por eso, ahora más que nunca, la lucha a favor de la protección del ambiente debe continuar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía y siga con Noticias. Nos vemos la próxima semana.